En el video de hoy los panas hemos vuelto a Among Us, así es, ¿alguien se acuerda de Among Us? Hace mucho no lo jugamos, pero bueno, para eso lo traemos, así que hoy jugaremos al escondite, en donde uno de nosotros será elegido como un terrible asesino, y el resto de los tripulantes, bueno... Tendrán que correr por sus vidas y esconderse por todo el mapa para no ser atrapados y eliminados. Habrán traiciones, momentos super graciosos y mucha, mucha tensión. Así que deja tu like y comenta a quién ha sido el mejor asesino de todo el video. Además, por petición de Emi, comenten aquí abajo el nombre que le puso a mi hamster. Alexi Pantaloncitos Junior. No volveré a dejar que Emi elija los nombres de mis mascotas. Y ahora sí, dentro video. A ver, ¿a quién le va a tocar, amigo? Al que le toque es un paposo. ¡Al mes, vamos! ¡A la Emi! ¡A la Emi! ¡A correr! ¡No, amigos, ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡A la Emi! ¡Se le metan las puertas! ¡Corre, Alexi! ¡Corre, corre, corre! ¡Dónde está! ¡No, pero imbéciles, nos separamos todos! ¡Ay, hola, Fran! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, realmente que pueda, Alexi! ¡No! ¿Quién eres tú? ¡Soy su galen, si pantaloncitos hamster! ¡Amigo, Alexi! ¡No, el baño! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola, carnalito! ¡Oigan, pero no se apuntó en todas sus frutas! ¡Amigos, somos cuatro! Alexi, Alexi, tranquilo, tranquilo, ellos serán la carnada, loco. En cuanto se quiebran a uno, corre. ¡No, no matan a todos, estamos muertos! ¿Dónde está? Bueno, déjame ver si hay muros en la costa. ¡Cúbranme en lo que yo hago la tarea de los meteoritos! ¡Ahí está! ¡Corre, corre, corre! ¡Amigos, amigos, por aquí, por aquí tengo más tareas! ¡Tenemos que estar por las partes bajas del mapa para que no nos vea! ¡Vengan juntos, vengan juntos acá en la parte de abajo! ¡Corre, corre, corre! ¡Los protejo con la vida! ¡Ahí viene, ahí viene, mi loco! ¡Corre! ¡¿Cómo que ahí viene?! ¡¿Cómo arrancar?! ¡No! ¡Franc! ¡Eran tan jóvenes! Así que guapos no eran, eran jóvenes. ¡Vuelve, no! ¡Vuelve, no! ¡Caniche! ¿Dónde está? ¡Alexis, ¿dónde está mi caniche? ¿Dónde estás, eh? ¡No te veo! ¡Va hacia ti, loco, Alexi, corre! ¡¿Cómo que va hacia mí?! ¡Ah! ¡No! ¡Me lo avisan! ¡Para que te dije! ¡Mata a mi caniche! ¡Corre, Radito, corre! ¡Se lo va a tronar, loco! ¡¿Qué es lo que veo?! ¡Achú! ¿Cuánto me pagas para que no le diga que está justo arriba de ti? ¡Malditos desgraciados! ¡Uy, es más! ¡Yo también quiero desepago! ¡No! ¡No te lo vas a encontrar! ¡Corre, corre, corre! ¡No controla su velocidad! ¡Tienen que aguantar 21 segundos, amigos! ¡Corre por tus vidas! ¡¿Dónde están? ¡Cable, al otro lado, al otro lado! ¡No, mase, loco! ¡Las te inquieto por todos! ¡Comí, me tu hijasla! ¡Aguanta, 10 segundos! ¡Me quedan 10 segundos, mamá! ¡¿Dónde están?! ¡No! ¡La trampa, la trampa! ¡Corre, corre! ¡Cuatro! ¡Ven! ¡No, por eso! ¡No, Capri, corre! ¡No! ¡Ganamos! ¡Achú! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Se los dije, se los dije! ¡Es la más vaposa! ¡No, amigos! ¡Le tocó a la asesina más vaposa! ¡A ver, ahora! ¿Qué le toca? ¡No, dije! ¡El que le toque de asesino, por favor, no me mate! ¡Ven los taquitos! ¡Ahí está! ¡Comenzamos de nuevo! ¡Y a quién le tocará! ¡No, si me toca a mí, te voy a tronar por esos tacos! ¡Ahora le toca al más guapo! ¡Ahora sí! ¡No, Frank! ¡No! ¡Al más guapo! ¡Al más severo! ¡Al más bélico, amigos! ¡Les voy a enseñar cómo lo hacemos en mi rancho aquí, Tamaulipas! ¡No transformas en el pobre! ¡Amigos, salgan las tareas rápido! ¡Corran, corran! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Uy, no se ve nada! ¡What the fuck! Estoy muy cerca, estoy muy cerca del asesino ¡Que no me vea, que no me vea, que no me vea, que no me vea! ¡Huelo carne fresca! ¡Mi amigo, mi amigo de Tamaulipas, Frank, ya sabe mucho de esto del asesinato! ¡Así que tengan cuidado! ¡Y, loco! ¡Estoy buscando los casos de corrupción que están investigando! ¡Ay, no, no, no! ¡Dónde estáis! ¡Tengo miedo, muchacho! ¡Venga! ¡A mi, a mi, a mi! ¡Ah, cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Hacia el otro lado, hacia el otro lado! ¡Corre, Rabito! ¡Corre, Rabito! ¡No, no, no! ¡Ay, no se me fueron por aquí! ¡Los que corren, corre, Forrest, corre! ¡Oye, Rabito, estamos a salvo! ¡Ven por aquí abajo, por aquí abajo! ¡Vamos, te sigo, te sigo, mamá! ¡Al rinconcito, carnal, al rinconcito! ¡Uy, al rinconcito! ¡Eh, encontré a uno! ¡No, no, 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 no! ¡Lo siento! ¡No! ¡Bueno, al cabo ni era tan guapo! ¡Oye, Rabito, Rabito! ¡Te ofrezco unos ricos tacos! ¡Ricos tacos de abuelo! ¡Viene que haber un baboso por aquí! ¡Escóndete, escóndete! ¡Espera, Rabito! ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¡La puerta se abrió! ¡Corre, corre, corre! ¡Hace el otro lado! ¡Ahí estaba! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Dónde se fue el otro baboso? ¡No sabes! ¡Ya me he ido de ahí! ¡Ay, no! ¡No, a Fran le dio rabia! ¡Tengo mala suerte con quien estoy! ¡Dejen de hacer tareas, malditos perros! ¡Vale, cuídense de morir! ¡Hay que aguantar! ¡Quién sigue vivo! ¡No me digan que soy el único! ¡No, no, es el único! ¡Estamos vivos, estamos vivos, estamos vivos! ¡Encuentra el planeta! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Ah, la tarea! ¡No, no, 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 no! ¡Fran! ¡Aquí no hay ningún chismoso! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Corre, Capplay! ¡No! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Inicia el modo diablo! ¡No, no, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Adiós! ¡No, te escapas! ¡Ah, acaricia al precioso! ¿Cómo que tu precioso? ¡Los veo a todos! ¡Ay, mi! ¡No! ¡Queda la azul! ¡Acariciamos a la preciosa! ¿Dónde está? ¡Se acabó el tiempo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Ocho segundos! ¡Ocho segundos! ¡No! ¡A dónde se fue! ¡A dónde se fue! ¡No era el más guapo! ¡Era el más impécil! ¡Amigo, logramos sobrevivir al Panchi! ¡Joling! ¡Mira, dé, dé, dé! ¡Amigo, es una rata inútil! ¡Mira, es una rata inútil! ¡Adiós fue asesino! ¡Mi precioso hermano! ¡Yo solo quería acariciarles al precioso carnalito! ¡Yo solo quería acariciarles a los preciosos! ¡Vale, ahora sí! ¡Comenzamos, comenzamos! ¿Y saben qué? Que la gente comente abajo quién ha sido el mejor asesino ¡Y ahora le va a tocar al más hoto! ¿A ver a quién? ¡A ver a quién! ¡¿Qué?! ¡No nos requieren nada! ¡Con esa cara no mata a ninguno, loco! ¡Sí es, amigos, sí es! ¡Rankor, mírate un espejo carnalito! ¡Deberías de trabajar en tu viaje! ¡Me voy a transformar! ¡Y voy a comer a todos los que me insultan! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, papá, cuidado, amigos, cuidado! ¡Tengo hambre de comer carne humana! ¡Tengo un escondite buenísimo! ¡Venga, amiga, amiga! ¡Venga, mira, mira! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Aquí no nos va a encontrar! ¡Miren, miren, miren! ¡Cómo va, chico! ¡Toma, Emi! ¡Tan rápido! ¡No, amigo, ya se la quebró! ¡Amigo, no le importa ni que fuera su mascota! ¡Pero no soy el mismo de antes! ¡Me lo voy a cargar a todos! ¡En algún momento, voy a chismosear! ¡Voy a chismosear! ¡No, no, Camila, espera, espera, espera! ¡Te van a matar, te van a matar! ¡Ok, ok! ¡Quiero chismosear! ¡Este lugar ya no fue el lugar! ¡Este tipo me quería comer! ¿Azu, crees que aquí funciona el escondite? ¡Es que se me ve el cuernito! ¡Se te ve el cuerno! ¡Oh, Dios! ¡No, no, espera, espera! ¡No lo habrás traído, verdad! ¡Ah! ¡Escóndete, escóndete! ¡Escóndete! ¡Azu! ¡Azu! ¡Ven aquí! ¡No, no, no, no! ¡Imbécil, mete, mete! ¡Escóndete! ¡Azu! ¡No, no, no, no! ¡Loco! ¡Eh! 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Es aquí! ¡Lo siento, GAPLAY! ¡Hola! ¡Eh! Pero hay nadie aquí, que asco No, 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 no No importa, a ver, ¿dónde está? Por aquí he visto a alguien, por aquí El asesino tiene 3D IQ, Rancor, ¿estás con mi opía o qué pedo? A ver, tengo la visión reducida Rancor, Rancor, a tu izquierda, a tu izquierda Ven, 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 yo te indico dónde hay uno Ven, 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 mira, mira Uy, gracias por ayudarme Mira arriba, aquí arriba, hola, hola ¿Por qué arriba? Aquí, pues, si la colina ¡Ah, qué asco, qué asco! ¡Hola, adiós! ¡Espera, mi perro! ¡Ah, me troleó, me acaba de trolear! ¡Soy el doctor asesino del mundo! ¡Adiós! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Está muero! ¡No, Frank, Frank! Voy a ser la jugada más rata de todas ¡La más rata de todas! ¡Tengo el escondite perfecto! ¿Cómo que perfecto? Así es, amigo ¿Cómo que jamás? No, no, los pantalones me pueden ver Miren dónde estoy, amigos ¡Ah, ya sé dónde está! ¡Es un asqueroso, loco! ¡Rancor, Rancor! ¡Ya me va a avisar! ¡Rancor está en donde spawneas! ¡¿Cómo?! ¡No, no, no! ¡Es asqueroso! ¡Traicordes! ¡No! ¡Traicordes! ¡Qué asco! Voy a aprovechar que sigue calentito Pero todavía queda rancor ¿Qué le está haciendo a mi cuerpo, Rancor? Mira, mira, y te digo ¿Dónde está el otro? Está en árbol ¡Cállense los cintos! ¡Ay, no, no, no! ¡Ya se fue de ahí! ¡Se fue de ahí! ¡Hasta afuera! ¡Hasta afuera! ¡Hasta afuera! ¡Tiene la ventaja de que el asesino es un tonto! ¡Es verdad! ¡No! ¡Sáqueme el tiempo! ¡Arriba! ¡Te le spawnen! 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 ¡Vamos! ¡Ya acabamos! ¡Ya acabamos! ¡Ya se le estuve a uno! ¡Por qué siempre muero! ¡Por qué siempre muero! ¡Me voy a vengar de ti! ¡Deja de acariciar mi caniche! ¡Qué rico, precioso! ¡Mira, mira! ¡Emi, Emi! ¡Es que tu hámster ahora decidió unirse conmigo! ¡Mira, mira! ¡Guapo! ¡Hermoso! ¡Precioso! ¡Deja a mi caniche! ¡Jamás! ¡Ahora es mío! ¡Bueno, chicos! ¡Ahora a quién creen que le va a tocar este asesino, eh! ¡Al más guapo! ¡Al más imbécil! ¡Al más inteligente, guapo y modelo! ¡Ahí está! ¡Al más guapo! ¡Al más guapo! ¡No creo que al más guapo! ¡Al más idiota! ¡Como que al más idiota! ¡Bueno, le va a tocar al más idiota! ¡Y... ¡A ver! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No puedo! ¡No! ¡Al más guapo! ¡Al más guapo! ¡Pero díguelo que le va a tocar al más guapo! ¡Bueno, ¿saben qué? ¡Da igual! ¡He dejado de vender tacos! ¡Ahora vendo! ¡Hermano! ¡Asesina! ¡¿Dónde está el buen paquero, porra?! ¡Se volvió así, caño de la nada! ¡Ay, what the fuck, amigo! ¡No veo nada! ¡Tengo mi OP.A! ¡Oh, qué guapo! ¡Tengo mi cornito, mi unicornio! ¿Dónde están? ¡No se ve nada! ¡Qué asco! ¡Voy a ir a por todos ustedes! ¡Están muertos! ¡Ok! ¡No! ¡No, no se encuentran! ¡Por aquí tampoco, Rekord! ¡No, no! ¡Por qué? ¡Por qué, Alex! ¡Y siempre yo primero! ¡Estoy cansado! ¡Come, come! ¡Alex y patalositos, Hamster! ¡Come! ¡Uy, veo que hay alguien en las cámaras! ¡Hola! ¡No! ¡Ele! ¡Cerruchada! ¡Let's go! ¡What the fuck! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué pedo! ¡Ah, what the fuck! ¡Este ángel, amigo! ¡Escóndense! ¡Dóble kill! ¡Se metieron con quien no debían! ¡Ahí está, Alex y pantaloncitos! ¡Tú aprende! ¡A ser un buen asesino, hijo mío! ¡Vamos, vamos a por esas sucias! ¿Dónde están? ¿No hay nadie? ¿No hay nadie por aquí? ¡Les veo las malas vibras! ¡Ah, vamos a bajar, vamos a bajar! ¡Abajo tienen que estar para estar encerrados! ¿Por qué te ríes así, eh? ¿Dónde estás? ¡Estoy muy escondido, amigo! ¡Estoy escondidísimo! ¡No vas a encontrar aquí! ¡Never, never! ¡Es tu vida! ¡Espera, espera! ¡Se me olvidó que aquí no te voy a tratar! ¡Ve un chismoso! ¡Asus! ¡No vayas para allá, Asus! ¡No, no, no! ¡No vayas para allá! ¡Hijo mío, hijo mío! ¿Dónde está la gente? ¡Oye, ya sé dónde están, imbéciles! ¡De mí no se van a escapar! ¿Saben qué, amigos? ¡No me vio, no me vio! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Espera, espera, espera! ¡Eres un ciego, Alexi! ¡Un ciego! ¡Pero, ¿en serio lo vi? ¡No, no lo vi! ¡Seguísimo! ¡Amigo, literal! ¿Qué onda, bro? ¡No! ¡No! ¡Oye, asco! ¡Masó los hats! ¡Vale, vale, vale! ¡No se está escondido, bro! ¡Aquí hay una babosa! ¡Aquí hay otra babosa! ¡¿Qué? ¡Se escapó justo en mi cara! ¡Ya, ya lo hice! Este solo dirige hacia una parte ¿Dónde están? ¡Están juntos! ¡Están juntos, Alexi! ¡Están juntitos! ¡En serio, está chismoso! ¿Por qué le ayudan? ¿Por qué le ayudan? ¡No, corre! ¡Corre, corre! ¡No, corre! ¡Corre! ¡Espera, Alexi! ¡Te compro tacos! ¡Te compro tacos! ¡Ah, sí! ¡Mira! ¡5 por 10 pesos! ¡5 por 10 pesos! ¡Ay, no! ¡Corre, Asiu! ¡Corre de ahí! ¡Va a pesar como lo diablo! ¡Carne de Emy! ¡Carne de rana! ¡Ay, no, no! ¡Esos tacos son malos! ¡No quieres comprar mis tacos! ¡No, no, no! ¡Aquí no, no! ¡Aquí no, no! ¡Aquí no, no! ¡Aquí no, no! ¡Cuidado que allá voy! ¡No, no, no! ¡Ya sé dónde está! ¡Ya sé dónde está! ¡Ahora soy súper veloz! ¡Ja, ja, ja! ¡Y se fue! ¡Ahora se fue! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Victoria! ¡Gracias, no está hacia él! ¡El mejor vendedor de tacos de asesinos! ¡Nos ganó el vendedor de tacos! ¡No puede ser! ¡Al caniche! ¡Vamos! ¡El mejor asesino de Among Us! ¡Ja, ja, ja! ¡Para que vean, para que vean! ¡Ay, me lo rebanajeé a todos! ¡Ya no te vamos a comprar tacos! ¡No! ¡Me asustaste! Bueno, mi negocio de tacos se fue a la quiebra, pero acabé con todos. ¡Ahora vamos con la última ronda! ¡Vamos! ¡No puedo esperar! ¡A ver a quién le toca! ¡Le falta a Rabito, a Asu y a Kepley! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Los más tontos! ¡Los más tontos! ¡Los más tontos! ¡No! ¡La más tráigar! ¡La más tráigar! ¡Ay, no! ¡Corran por sus vidas! ¡Rápido! ¡Correr de ayer es pecado! ¡Ay! ¿A dónde reaparecimos, amigos? ¡Ay! ¡Cocina! ¡Ve a la sala de máquinas! ¡A la sala de máquinas! ¡Ah, no! ¡Estoy con Emi! ¡Emi, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre por tu vida! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Emi, ya no hay solución! ¡Yo prefiero tirarme aquí al aire! ¡No está Alexi, pantaloncitos! ¡Él no lo merece! ¡Me tiró con cáncer! ¡Muñaño! ¡Ok, necesitamos un buen lugar para escondernos! ¡No, no! ¡No podemos cambiarla, Emi! ¡Ah, ¿tú qué están?! ¡Eh, Alexi, ¿cómo?! ¡Sólo quiero darte un abracito! ¡Alexi, ¿qué haces en la cocina? ¡Vas a rocarlo! ¡Está no en la cocina, Emi! ¡Está en la sala de armas! ¡Tenemos que tomar una pistolota! ¡Oh! ¡Qué rola! ¡A una acá! ¡Tengo miedo, tengo miedo, candelito! ¿Dónde están? ¡No sabemos! ¡Sí, no me tengo miedo! Espera, dijeron cocina. ¡Voy para allá! ¡Chicos! ¿Eh? ¿No hay nadie? ¿Dónde es esto? ¿Dónde estoy? ¡Rancor! ¡Mira, mira, pilota! ¡Mira, Alexi! ¡Tenemos que manejar el avión, loca, porque se va a estrellar! ¡Agarramos para Perú! ¡Así que manejaré el avión! ¡Ah, no, no, no! ¡Espera! ¡Rancor, Karen! ¡Adió, bárquera! ¡Rancor, Karen! ¡No, no, no, no! ¡Era tan joven! ¡Ay, no, no, no! ¡Estaba manejando para ir a Perú! ¡Corre! ¡Perdimos al capitán, amigos! ¡Perdimos al capitán! ¡Repito! ¡A todos los tripulantes de la nave! ¡Esto se va a caer! ¡Corran por sus vidas! ¡No, se va a... ¡Los estrellamos! ¡Hora, la nave se va a estrellar! ¡Ay, no, 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 no! ¡Oye, pero... ¿Dónde se metieron? ¡Que no encuentro a nadie, loco! ¡No tengo a nadie a quien sacrificar! ¡Los estrellamos! ¡Han alguien que te acompañe! ¡Hola! ¡Hay alguien por aquí! ¡Lessie, se vi! ¡Espérate, Lessie! ¿Dónde estás? ¡Ah, aquí estás, sí! ¡Ven, ven, ven! ¡Curren, curren! ¡Alexi, hagámosle la carnada! ¡Deja a Alexi patróncito! ¡No! ¿Y si te quedaste? ¡No! ¡Y vamos por acá! ¡Pues tampoco voy a dejar a mi hábster! ¡Cab! ¡No, no, no! ¡Vamos, no, no! ¡Me entró un apretón, amigos! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Oh! ¡Esperense, espérense! ¡Un asesino nunca entraría al lugar más obvio! ¡Ya sabemos dónde esconderse! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡No! ¡Un lugar más obvio contigo! ¡Corre, corre! ¡Hola, Amy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Eso no la puedo! ¡Ey, ¿por qué no se cierra la puerta por aquí? ¡No, imbéciles! ¡Ya se todos aquí! ¡Ya se todos aquí! ¡No, imbéciles! ¡No, no, no! ¡A mí me quedó sonada! ¡Todos sonada! ¡No, no, no! ¡Cómo que todos sonada! ¡Eso no sirve en mi país! ¡Está cerca! ¡Está cerca! ¡Cuidado! ¡Cabrón! ¡No, Amy! ¡Me la quiembro! ¡No! ¡Reventa, reventa! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí no nos ve! ¡Aquí no nos ve nadie! ¡Estamos seguros, Lilil! ¡Aquí no nos van a encontrar! ¡Dónde está! ¡Mi Lilil, este está protegido, mi Lilil! ¡Yo lo cubro, yo lo cubro! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te cubrió! ¡¿De dónde sales?! ¡¿De dónde sales?! ¡¿De dónde sales?! ¡¿Dónde sales?! ¡¿De recordar el borravito?! ¡Fue este nerd de la patria?! ¡Me salvaste! ¡Recuerdeme, mi Lilil! ¡Aj, sí! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hermano, yo soy, yo soy tu guardaespaldito! ¡Está junto a ustedes! ¡Literal! ¡Y eso! ¡Alá, sí! ¡Justo debajo! ¡Sí! ¡No! ¡Corre! ¡No, no puedo! ¡Cero segundos! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡No, loco! ¡Corre! ¡Me voy al otro lado de la nave! ¡Escapó el ratón! ¡No, no, no, no! ¡Ven aquí, Alexi! ¡No, no, no puede ser! ¡El puente está cerrado! ¡No puedo, no puedo pasar! ¡No me digas eso! ¡Aquí está cerrado! ¡Corre! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Corre, no voy para arriba! ¡Sube, sube! ¡Córe! ¡La piscera de la rata! ¡Sobreviví! ¿No lo podías matar en la escalera? ¡No, no lo podías matar! ¡Chiquita, me quedé a Gorsito! ¡No, no! ¡Y rateada! ¡Definitivamente! ¡El peor asesino de la noche! ¡Y bueno, chicos! ¡Espero que les haya gustado el video del día de hoy! Si así no, olviden dejan su like para más Among Us. Esto es todo por hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Woo!